...el Tribunal Supremo Electoral porque ya da inicio a esta jornada de elecciones primarias. John Guzmán se encuentra en el lugar, escuchemos por favor. Así es, Benito, la señora, se da un paso a la inauguración de esta jornada electoral de las elecciones primarias y están hablando precisamente de los vocales del Tribunal Supremo. ...y desarrollar a la finalización el escrutinio y el cómputo en cada mesa electoral. Al igual que cualquier otro proceso electoral, tienen las mesas un periodo de apertura y funcionamiento de ocho horas, ¿no? Y en su caso, de que se desarrolle la votación de todos los militantes habilitados en las mesas, puede también procederse al cierre, ¿no? Gracias. Quizás adicionar respecto a lo que es la información a la militancia respecto a las organizaciones, políticas o alianzas, como también a los representantes. Primero, mencionar un antecedente que es la ley de la LOF, la ley de organizaciones políticas, tiene un largo antecedente de haber sido construido con la participación de las organizaciones políticas, con la participación de los movimientos sociales, con la participación de las organizaciones indígenas originario campesinos. Tuvo un proceso de desarrollo de larga data a través de talleres, mediante lo que ha sido el servicio intercultural, el CIPDE, por parte del Tribunal Supremo Electoral, también por parte de los tribunales departamentales. Una vez aprobada, ha sido también realizada, de igual manera, en esta oportunidad, con los representantes de las organizaciones políticas, que han sido acreditadas ante el Tribunal Supremo Electoral, en su condición de titulares y suplentes. Asimismo, ya para entrar a este día, 27 de enero, hemos tenido también formación, capacitación, no solamente a través del Tribunal Supremo Electoral, sino también a través de los cíbedes y los vocales departamentales, es prácticamente una larga tarea de difusión e información.